Jesús, un mundo nuevo a Cristo la luz, la gloria y el honor siempre tuyo sea, jamás dejaré de exaltar tu majestad. Te veo aquí, te veo aquí, un mundo nuevo empiezo a creer, se regresa, se vuelve mejor, el mundo nuevo por fin pasó, no es ilusión, es muy real, la obra de Dios por la humanidad. Muy pronto los muertos van a despertar, y junto a nosotros los gozos cantarán. Contigo, Jehová, mediante Jesús, un mundo nuevo a Cristo la luz, la gloria y el honor siempre tuyo serán, jamás dejaré de exaltar tu majestad. Gracias.